Volvemos a la Sierra Norte de Madrid. Hoy nos vamos a acercar a un pequeño pueblo llamado Villavieja de Lozoya. Nuestro objetivo será llegar a una cascada que está en torno a 4 kilómetros desde el inicio de nuestra ruta. Recorreremos aproximadamente 13 kilómetros que nos llevarán alrededor de 4 horas. El desnivel positivo que salvaremos será de 364 metros. La ruta es muy cómoda y muy sencilla, así que es apta para todos los públicos. Villavieja de Lozoya es un pequeño pueblo cuya fundación data del año 1085. Es muy probable que posteriormente fuese ocupado por los árabes, como atestigo a un arco de origen califal que se encontró en el pueblo que data de aproximadamente el siglo XI y que actualmente se conserva en una hospedería. Durante la guerra civil fue escenario de fuertes combates. El fuego cruzado destruyó prácticamente el pueblo, incluida la iglesia. Hoy, no obstante, es un pueblo muy tranquilo al que muchos visitantes acuden con sus bicis o con sus mochilas para hacer lo que más nos gusta, disfrutar de la naturaleza y del medio ambiente. Así que si tienes curiosidad por conocer esta zona de la Sierra de Madrid, ponte las botas y vamos a por ello. Partiremos desde un camino ubicado al noroeste del pueblo y avanzaremos por una pista forestal claramente identificable. Al llegar al arroyo de los Robles, lo cruzaremos y nos adentraremos en un tramo boscoso para continuar avanzando hacia el norte dirección a la cascada. Cuando lleguemos, daremos la vuelta sobre nuestros pasos retrocediendo hasta la zona boscosa por la que pasamos anteriormente y nos desviaremos en esta ocasión hacia la izquierda. La vuelta tiene lugar por un camino que transcurre en paralelo al de ida y lo hace por un terreno igualmente cómodo. Finalmente, y antes de volver al punto inicial, podéis prolongar la vuelta hasta una pequeña zona frondosa en la que ver pequeños saltos de aguas y el arroyo tiene un nivel de agua adecuado. El trazado puede dividirse en tres tramos. El primero, de ascenso suave, termina al pie de un cortafuegos. La única precaución a tener en cuenta es tomar el camino de la derecha en una bifurcación que se presenta a dos kilómetros y medio del inicio. El segundo tramo es el que nos lleva hasta la cascada y comienza atravesando campo a través un pequeño tramo boscoso sin complicaciones. A partir de aquí, y siempre paralelos al arroyo, avanzaremos por un terreno que es cada vez más escarpado. En invierno es una zona muy muy húmeda, en la que muy probablemente os encontréis niebla. Hay que tener precaución en las zonas que transcurren sobre lastras, ya que podéis resbalar y caer. La cascada, de entre 5 y 10 metros, discurre entre paredes de granito abruptas, donde os aconsejo disfrutar, además de lo que veis, del sonido del agua al caer contra el suelo. En este punto volveremos sobre nuestros pasos para, una vez llegados al inicio del cortafuegos, comenzar el tercer y último tramo que nos llevará al inicio de la ruta, tomando la ladera de la izquierda en el sentido de vuelta. Este tramo transcurre por un terreno despejado y sin complicaciones. Merece la pena, antes de volver a cruzar el arroyo, acercarse a la orilla para ver los rápidos que se forman en este tramo. Un poco más adelante tomaréis un camino paralelo a una vía de tren abandonada y llegaréis al final de la ruta. Esta ruta es ideal para un día de invierno o de primavera que escampa después de un periodo de lluvias, ya que será cuando más agua traiga la cascada. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Te gusta marcarte un objetivo en tus rutas o simplemente pasar tiempo caminando? ¿Conoces algún salto de agua o cascada que nos recomendarías? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Dadle a like en este vídeo si no lo habéis hecho y aprovechad para suscribiros al canal en caso de que queráis seguir disfrutando de rutas como estas. Os dejo el archivo gpx en el perfil de rutas curiosas de Wikiloc y espero veros pronto. Un saludo y nos vemos.